Búscanos en las redes sociales 3764-3382-81 Contanos tu mejor trago Escuchame una cosa ¿Cuál es tu mejor trago? Estuvieron diciendo caipiriña ¿Cómo es la caipiriña? A ver, vos que conoces todos los tragos Caipiriña se hace con Lima Lima Limón Lima Limón Y tenés Velo Barreiro ¿De qué? La caña, Velo Barreiro Ah, fuerte Sí, es fuerte Y con azúcar Y ahí le diluís un poquito con agua Porque si no queda muy fuerte Muy fuerte ¿Y eso como de 50-50? No No, 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 poquitito Son medidas Medidas ¿También en shot o no? No, no, no Ese se hace en vaso En vaso normal Un trago así por persona, digamos Bien Y después tenés caipiroska 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 Que es parecido Vos nunca un agua mineral, ¿no? Nada, sí, también Ah, bien, bien Con la vida fitness Bueno, por ahí miro tus historias y te veo a vos Tipo una vida fitness Ajá O sea, trote y después te veo un omelette Y después una hamburguesa Claro Y el día haciendo un reviro con una hamburguesa Y se clavó tres caipiriñas Pero ese se llama equilibrio Ese se llama permitidos Permitidos Bien, ahí Pero... Bueno, ¿y qué me estaba diciendo, Bondu? De la caipiroska De la caipiroska Caipiroska Bueno, ese se prepara con vodka O sea, lo mismo Lima, limón, todo Pero en vez de caña Vodka 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 me da más miedito, ¿no? Va, caña también Los dos son fuertes Fuertísimo Fuertes, fuertes Y lo diluvimos un poquito con... Con agua Con agua también Sí, también Es que mi mamá tiene servicios Entonces, tiene servicios de barman Todo, yo sé Yo conozco todo, ¿no? Porque sé solo barman ¿Vos probás ahí la movida o no? No, no, sé preparar Una vuelta ya trabajé de bartender ¿De barman? Sí ¿Y? Y bien Le gustaban mis tragos a la gente y todo Así que bueno Te avalaba Avalado Bien ahí Y bueno, ¿y algo más light? Como para la gente como yo Que no toma tan... De daiquiri ¿Sería? ¿Un ejemplo? Por ejemplo, hay daiquiri de frutilla De durazno ¿Cómo preparo un daiquiri? Por ejemplo, de durazno Tenés la lata de durazno Le licuás eso con un poquitito de spray Un poquitito de vodka Chiquitito se pone nomás Y ahí lo licuás Hielo Y ahí queda tu daiquiri ¿Vos te animás a venir tú? Por ejemplo, no sé si el viernes A ver Vamos a decir pato se mejora Pero traernos algunos tragos Para probar de los tuyos Puede ser No sé si vos te animás A hacer algo Vamos a ver Vamos a ver Sí, mi amigo Tira en el chat Boca Tira, eh Aguante boca Aguante boca Tira Después tenemos Guadalupe Escalante Ja, ja, ja Nunca un agua mineral Te juro Pone, viste Ahí dice Mariela Bajo Dice siempre fiel al Fernet con coca Bien Ahí está El Fernet es uno de los... El Fernet no puede fallar No, no, no ¿Vos qué decís? Es un trago muy importante Que en Argentina Así que sí Sí, sí, sí Se cotizó bastante Sí, te costó Cuesta hoy un Fernet Sí, cuesta, cuesta Cuesta, cuesta Pero vos sos por ejemplo Un Fernet Un buen Fernet A ver Según Abril Fernández, eh Sí Un buen Fernet para vos ¿Cómo me vendés Un buen Fernet? ¿Cómo te vendo? Sí Por ejemplo ¿De qué Fernet utilizar y demás? ¿O cómo preparar? No, vos me decís Bueno, yo para mí El mejor Fernet es Por ejemplo Conocí a una persona Que ponía limón Ah, y bueno Y cada una tiene su toque Es, tu toque Sí Ahí, tu esencia Si yo te digo Abril Fernández Vendeme un buen Fernet Con esto nos vamos despidiendo Sí Vos explícame Decime, bueno, mirá Para mí El mejor Fernet Que te ofrezco es este Por esto, por esto, por esto Bueno, te ofrezco El mejor Fernet He hecho por Abril Fernández A ver Agarro, no es cierto Pongo el vaso Y pongo el hielo Le cargo Ya la medida del Fernet Sí Ya le cargo la medida del Fernet Que yo todo calculo A ojo Porque esto ya de De vieja, ¿viste? Guardia, ¿viste? Con vieja conocida Claro Sí Y ahí luego pongo la coca Y como sube la espuma Un chorrito ahí Una tapita Un poquitito nomás De Fernet Y baja un poquitito la espuma Y ahí queda al toque Pero le revuelvo Con el sorbete